Primero, debo decirte Ernesto, nosotros, la Policía Nacional, como todo el país sabe, comporta un esquema que pretende transformar el sistema clásico policial en el país y presentarse como una organización policial de confianza y que además genere los resultados. Fíjate tú, hay un trabajo importante que está saliendo del horno. En las próximas horas estoy seguro que la señora defensora del pueblo va a informar al país en relación a este importante trabajo que se hizo de los primeros meses de gestión de la Policía Nacional con una aceptación extraordinaria que está en el 90,80% de aceptación. Y así tenemos el grupo de trabajo social siglo XXI, también tiene un trabajo que lo inició a finales de este mes que tiene la Policía Nacional una aceptación en su actuar que está por encima del 64%. Nosotros estamos convencidos de esta transformación. El día de ayer se generó un grupo de médicos que acudían a la Vicepresidencia de la República desplazándose desde San Bernardino con el propósito de hacer algunos reclamos en el tema pues que ellos vienen planteando hace días. Hubo un acompañamiento de la Policía Nacional garantizando absolutamente el derecho constitucional y legal que se tiene a la protesta y así fueron acompañados hasta la Vicepresidencia donde fueron recibidos. En Vicepresidencia además un grupo de nuestros hombres en su condición de liderazgo y de negociación procedieron a buscar los canales para que fueran debidamente atendidos en Vicepresidencia como en efecto se hizo. Tres personas fueron conducidos al despacho a los fines de que fueran atendidos y estando en el despacho estos médicos decidieron trancar la vía. El trancar una vía comporta un delito previsto en el Código Penal venezolano particularmente en el artículo 357 del Código Penal que significa además una pena que está prevista entre cuatro y ocho años. Se habló con ellos, se dialogó con ellos. Estos médicos procedieron muchos incluso a ofender de forma verbal y a agredir incluso. Allí nosotros vemos, no sé si podemos poncharlo. Vamos a colocar la imagen que tiene el condicionado en sus manos. Allí vemos por ejemplo, fíjate tú, uno de los médicos dándole patadas al cordón de los funcionarios de la Policía Nacional. Tenemos incluso en el video, nosotros logramos observar cuando un grupo de médicos lanza recipientes plásticos de correspondientes agua mineral que se los lanza a los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Frente a todos estos hechos y en, digamos, en comportamiento, lo que conforma la progresividad del uso de la fuerza, uno de los funcionarios hizo uso de un gas de forma particular y focalizada a un grupo de estas personas con el fin de contener la situación y además permitir el libre acceso que se les estaba pidiendo a estas personas y para evitar casualmente el uso de gas lacrimógeno como tal. Es la imagen que se ve de un funcionario con un spray, ¿no? Con un spray, es correcto. Es un spray que es llamado paralyser. No, es un gas con un comportamiento inferior a lo que comporta el gas lacrimógeno desde el punto de vista del daño, digamos, que va a causar. Y como nosotros vemos, fíjate tú, que el funcionario hace uso de este elemento químico y ni siquiera tiene el propio funcionario el uso de máscara. Es un gas muy leve que se usa casualmente para evitar este tipo de situaciones y controlar situaciones mayores. Los médicos estaban muy agresivos. Incluso una de las consignas que practicaban allí era, mira, a estudiar, a estudiar, porque si no en policías vamos a parar. Para tratar de provocar a los funcionarios policiales, además ofendiendo a la Policía Nacional con la sección que conforma el nombre que nosotros, por demás, pues estamos muy orgullosos de llevarlo, que es la Policía Bolivariana. La Policía, nosotros los miembros de la Policía Nacional Bolivariana, una de las cosas que nos llena de mayor orgullo es poder llevar el nombre de Bolívar. Tal vez para el señor Natera y algunos de ellos no es de esa, lamentablemente no es de esa forma y utilizando estos mecanismos de ofensa, de agresiones, incluso de empujones fuertes que hubo allí y de lanzar este tipo de objetos contra los funcionarios, con todo y eso pues se mantuvo lo que debe ser la conducta de los funcionarios, una conducta de utilizar los mecanismos y las herramientas que se han recibido en los mecanismos progresivos de uso de fuerza para controlar este tipo de situación. La Policía Nacional, Ernesto, es una policía que conforma esta filosofía de respeto en el actuar, en poder accionar los mecanismos de tal manera que se hagan, pues que ellos no comporten ningún tipo de lesión, ningún tipo de abuso de autoridad. ¿En qué concluyó ese episodio? No, eso fue disuelto inmediatamente, esto fue una situación muy leve, evidentemente pues que fue sobredimensionada por algunos medios del país que tienen, y que todos sabemos, yo no sé si llamarlos medios o partidos políticos, pero que tienen un comportamiento carroñero, parafílico y con una inclinación muy contundente hacia la necrofilia, sin lugar a dudas, que están buscando, frotándose las manos en las noches cuando ocurre un hecho lamentable para titular el siguiente día. Mira, nosotros tenemos en la Policía Nacional Bolivariana, Ernesto, una reducción en hechos violentos de 56,25% y en homicidios de 40%. Esta es una noticia extraordinariamente importante. Eso es lo que contiene la lámina que nos ha traído. Es lo que tenemos acá, es correcto. ¿Puede explicar, por favor, eso? Sí, en delitos violentos que conforman, es decir, delitos de robo, delitos de secuestro, etcétera, todos los hechos violentos, la Policía Nacional en su ejercicio de gestión tenemos una reducción de 56,25% en las áreas donde ustedes están desplegados. En las áreas de incidencia de la Policía Nacional, 56,25%. Y en el caso de homicidio en particular, que es el termómetro para medir la violencia de un país en el mundo, tenemos una reducción de menos 40%. Esta es una cifra que es muy fácil decirla a través de los micrófonos, pero que esto lleva todo un trabajo que viene desde el 2006 con todo el proceso de reforma policial. Gracias.